en las causas en las que fueron procesados, por supuesto. Quiero saludar a Marcela Campagnoli, ya voy a ir con vos Marcela, pero antes quiero saludar también al fiscal Ricardo Toranzos, que es vicepresidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y se manifestó justamente en contra de esta marcha, que por otra parte nos sorprende mucho. Toranzos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bien. ¿Cuál es la principal crítica que le hace a esta manifestación? Bueno, nosotros como institución que trata de aglutinar justamente a algunos operadores de justicia como son los fiscales, lo que siempre se pretende es fortalecer las instituciones de la República Argentina. Quizás es una asignación pendiente que tenemos como Estado fortalecer estas instituciones. Y ese fortalecimiento en el ámbito de la función jurisdiccional es tratar de respetar la independencia del Poder Judicial. En ese orden es que entendimos que cuando funcionarios públicos plantean una especie de escrache o de manifestación popular solamente para pedir la destitución sin basarse en alguna denuncia concreta, en algún hecho de cuestionamiento, esto realmente atenta contra esa independencia, atenta contra el sistema republicano. Nosotros hemos elegido este sistema de que el poder controle al poder y se han establecido sistemas para escrutar y verificar la legalidad de las situaciones tanto de los jueces como de los ministros de las cortes como de los fiscales. Ahora, Toranzos, incluso jueces participaron de esta marcha. Yo le invito ahora a escuchar qué decía Ramos Padilla. A ver. ¿Cuál cree usted que va a ser el objetivo final de la marcha? Que se vayan los jueces y que el pueblo tenga una justicia para el pueblo igualitaria. ¿Por qué cree que va a ser el delincuente? Porque el Poder Judicial hay que modificarlo, no se puede hacer con delincuentes. ¿Debería ser la Corte Suprema para usted? Me renuncie para empezar a construir un Poder Judicial que nos sirva a todos, no a ellos. ¿Cuánto integrante tendría que ser esa Corte? Eso lo vamos a discutir después que saquemos a los delincuentes. Ahora, Ramos Padilla, usted decía recién no puede dirigir a Corte un grupo de delincuentes. ¿Por qué cree que son delincuentes? ¿Cuál es el delito? Sobra la prueba. Han tolerado secuestros, prisiones, causas armadas, prisiones indebidas. Se han apoderado de... Han permitido que el país se endeude. Han hecho cualquier desastre estos jueces. Me confundo un poco cuando lo escucho a Ramos Padilla, porque no sé si lo que dice es tema de la justicia, por ejemplo, tema de endeudamiento, y en todo caso, ¿por qué no hace una denuncia? Justamente eso es lo que pretenden todas las instituciones. Que si hay algún cuestionamiento respecto de un juez, algún fiscal, y en este caso los ministros de la Corte, se canalice por el procedimiento previsto en nuestra Constitución Nacional. Es decir, cuando alteramos el camino, tomamos atajo, solamente enunciamos denuncias que no fueron tamizadas, verificadas si son con criterio de objetividad, si debidamente están fundadas. Catalogamos a personas justamente en el orden delictivo, sin haber hecho ninguna denuncia, sin precisar ningún hecho, con aspecto genérico. Lo único que hacemos es desacreditar instituciones. No logramos con eso ningún mejoramiento en la justicia. Creo que no hay ningún argentino que no concuerde de que debemos tener una justicia mejor. Que debemos abocarnos a un cambio y a una modificación. Pero si para eso vamos a presionar renuncias con un sistema totalmente ilegal, no correspondiendo, realmente resulta difícil construir una república en estos términos. Débora. Sí, doctor. Yo, bueno, primero que Ramos Padilla, como funcionario judicial, supongo que tiene la obligación, además de denunciar, si conoce la comisión de delito por parte de los jueces de la corte. Pero además quería preguntarle si usted no cree que detrás de esta movilización también hay cierta, bueno, presión o preocupación, ¿no es cierto?, dada como está la conformación en el Parlamento, de lo que se viene respecto de la eventual modificación del Consejo de la Magistratura, ¿no?, que podría quedar presidido también por el titular de la corte, Horacio Rosati. Es un tema que parece que al kirchnerismo particularmente le preocupa. Sí, bueno, yo justamente cuando usted vio los argumentos por lo que cuestionaban o pedían la renuncia los ministros de la corte, muchos estaban basados en actividades que no le corresponden a la corte. Es decir, justamente el nombramiento de jueces, la destitución de jueces, la verificación de una mala conducta, es del Consejo de la Magistratura, es del orden legislativo, la designación, el hecho de que haya vacantes en la corte también es una responsabilidad política, no es una responsabilidad de los ministros de la corte. Los ministros de la corte, como sabe toda la gente, lo designa el presidente con un acuerdo del Senado. Si es que no hay otros ministros, o no se han cubierto la vacante, no es una responsabilidad de estos ministros. Tampoco, y como bien lo señaló usted, no solo es una responsabilidad como juez denunciar los delitos, sino que es un delito, no hacerlo. Es decir, concretamente, si yo entiendo de que alguien ha cometido un delito y lo manifiesto en ese orden, supongo que está respaldado con alguna denuncia penal, con la argumentación y la evidencia suficiente. Naturalmente. Toranzos, me espera un poquitito, que quiero hablar también con Marcela Campagnoli, que la tenemos aquí. Marcela, ¿por qué ahora el kirchnerismo organiza una marcha contra la corte? La lectura de la corte es que es por impotencia. A ver, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que desde 1983, desde que volvimos a la democracia, el Senado, la Comisión de Acuerdos del Senado, la preside el peronismo, y han tenido mayoría automática. Es decir, que todos los nombramientos de los jueces, de todos los jueces de la Nación, han pasado por la Comisión de Acuerdos del Senado y han tenido el voto y el acuerdo del partido peronista en sus distintas variantes. Es decir, que háganse cargo de los jueces que nombraron primero, si no les gustan. Segundo, si no te gusta, si no te parece bien cómo actúa un juez, un juez de la corte, corresponde al juicio político. ¿Qué pasa? No tiene las manos para... Ese es el mecanismo institucional para sacar al juez de la corte. El mecanismo institucional es el juicio político. El mecanismo institucional es el juicio político para destruir al ministro de la corte o al presidente y vicepresidente. Y por otro lado, ¿qué pasó? Por estas razones debería haber renunciado Máximo Kirchner, ¿no? No como lo hizo ahora. No pudieron lograr ni el quórum ni los acuerdos políticos para la reforma judicial, que era lo que querían, ni la reforma del Ministerio Público Fiscal, que era el pacto de impunidad que tenían. Entonces, perdieron las elecciones por nueve puntos. Entonces, bueno, muchachos, algo tenemos que hacer. Vienen por nosotros. Vayamos a atropellar las instituciones. Violemos la Constitución. Llevémonos puestas a la corte. Sí, pero ¿sabes qué me parece a mí, Marcela? Que esto es una gran puesta en escena absolutamente mentirosa. Yo quiero traerles acá un ejercicio de laboratorio. Imagínense que mañana los cuatro jueces de la corte dicen renuncio. Renuncio. ¿Qué pasa? ¿Quién ocupa esos lugares? No, claro, bueno... ¿Quién ocupa? Si el kirchnerismo no pudo reemplazar a Highton. No, es una excelente pregunta cuasi retórica, porque hoy institucionalmente no hay ninguna posibilidad que el kirchnerismo o el peronismo, ni en el Senado, que es el órgano que tiene más que ver, ¿no es cierto?, con todas estas cuestiones judiciales, pueda lograr ni nombramiento de jueces, ni la remoción de los mismos. Lo que pasa es que por eso recurren a estos atropellos, me parece a mí, ¿no? Eso es lo que lo evidencia. Claro, pero tanto el viceministro Mena, como la interventora de la AFI, Camaño, que lo denunciamos nosotros de la coalición cívica hoy por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, están no solamente violando la Constitución, interfiriendo, pretendiendo interferir en otro poder, y violentando la estructura de la República, el Estado democrático atropellando un poder del Estado a otro, sino que están violando las mismas leyes que nombraron y regularon la función que tienen ellos. Claro, pero Marcela, vos acordate que esto está precedido por el propio ministro, Soria, yendo a reunirse con los jueces de la Corte y haciendo luego declaraciones públicas, dejando trascender cuál debe ser el contenido de esa reunión, con argumentaciones realmente cuasi amenazantes contra los jueces del máximo tribunal. Sí, amenazantes directamente. Quiero volver con Toranzos. Un poco lo mencionó Camañoli. Hay gente que tiene miedo de mencionar esta palabra, yo no tengo ningún miedo, pero le pregunto. ¿Tiene aroma, aires de golpismo, esto que está haciendo el gobierno en este momento, digo, al avanzar sobre otro poder del Estado? Yo pienso que no. Bueno, concretamente creo que estas manifestaciones o estas convocatorias públicas no van a amedrentar en nada a la función jurisdiccional y a los operadores. Es decir, quienes están cumpliendo esa función realmente tienen una estructura y una trayectoria que los justifica en esa actividad. Por lo tanto, es una pretensión solamente que va a llevar a desacreditar la institución. Porque usted vea, no sé, pedir la renuncia de los cuatro ministros en general sin dar una explicación, sin establecer una fundamentación o con fundamentaciones aparentes, genéricas, en realidad lo único que perjudica es a la institución de la Corte. Aumenta el decreimiento en la justicia por parte de la comunidad. Ya la justicia tiene una deuda pendiente con el orden comunitario. Esto no solo va a producir inseguridad jurídica, sino que va a producir que el resto desconfíe del sistema judicial. Y el sistema judicial, cuando haya esa desconfianza, no vamos a creer en ninguna resolución, ni para bien ni para mal. Lo extraño en esta situación es que cuando el fallo es contrario a un sector, ese sector entiende de que hay un complot, un perjuicio, un orden de actividad. Pero cuando es a favor, pareciese de que es justo, enaltece la función, eso es lo que tenemos que cambiar. Esta objetividad para juzgar, y es lo que pretende la FUN como institución de fiscales, de que haya una prudencia en la crítica, que esa crítica sea fundada, que haya una objetividad en los cuestionamientos, que tenga un orden, porque somos responsables del descrédito de la institución. Ese descrédito se paga, se paga comunitariamente. Por eso hay que prestarle muchísima atención a estas cosas. Toranzos, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Saludos desde acá. Vamos a meternos una vez más en la interna del gobierno. Ustedes saben...